¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Nos tenemos que dar prisa A ver si nos da tiempo, chicos, porque eso es un evento, es nuevo A ver si sigue estando por aquí No, se ha ido ya Se ha ido, chicos Tenemos que tener una manzana para dársela, ¿vale? Tenemos que hacer eso Yo entiendo que es eso, ¿vale? Mira, justo os lo decía Ahí tenemos el equipo que fue a por Groudon No nos ha dado tiempo Vale, no pasa nada Vale, vamos a comprar lo que nos interesa ¡Hostias! Nos da una semilla revivir persian, ¿vale? Vale, perfecto Comprar Semilla revivir Semilla torpeza Letalosfera también Ya está, en principio vamos con esto Tenemos 777 monedas Ramiro, no me hagas darte ¿Te imaginas? No me hagas darte Vale Vamos a guardar todo en la insignia Y vamos al dojo Ese manchlax es interesante, chicos Yo no entiendo qué pasa con eso Es interesante Básicamente Vale, aquí Retirar objetos Tenemos que coger Ya sabéis que en este juego Para acceder al dojo Makuita Tenemos que coger esto Aumenta muchísimo tus puntos de experiencia Y progreso de tus movimientos Ok Vamos a coger uno Vamos con este Esto yo no sé cómo va, ¿vale? Esta mecánica Entonces vamos a averiguarlo A ver, Makuita A ver qué dice Este es el dojo Makuita Mis intensos entrenamientos te fortalecerán Vale, entrenamientos básicos e intensivos Es la primera vez que te sometes al entrenamiento intensivo, ¿verdad? Para ello necesitas utilizar un cupón Cuanto mejor sea el cupón que utilices Más efectivo sea el entrenamiento Eleje el cupón que quieres utilizar Ah, vale Los utilizamos desde aquí Vale Ok, vamos a mejorar Que Samantha se someta al entrenamiento eléctrico Sí, todo listo Que comience el entrenamiento intensivo Ok Entrenamiento eléctrico Derrota a los enemigos en el tiempo establecido Si utilizas movimientos super eficaces Obtendrás muchos más puntos de experiencia En los entrenamientos intensivos La clave es no pensar demasiado Y seguir adelante sin cesar En estos entrenamientos puedes avanzar más rápido al normal Y además puedes revivir sin necesidad de gastar ninguna semilla a revivir Usa el desplazamiento automático Y no dejes de ganar puntos de experiencia Vale, pero no pasa nada Porque revivimos Es que Claro tío Eso es Vámonos Que se acerque No Tenemos que acertar chicos Ahí está Vale, si acertamos los truenos Los vamos a reventar a todos Entiendo que ese es el objetivo Vale 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 Acierta uno más Vale, nos ha matado Se acabó el tiempo A ver qué es lo que pasa Ok, tiempo Hola Hola Vale Sube de nivel Vale, subimos un nivel Perfecto Hasta aquí el entrenamiento ¿Quieres seguir entrenando? Sí Vamos con otro Ya sabiendo cómo va No Bueno, está Rami en modo apisonado Ahora no pasa nada Nosotros somos nuestro Vamos, vamos Siempre que me ponga en modo mainca Y me pongo a decir mainca, mainca, mainca Todo bien, ¿no? Ajá Sí Vale, nos pega desde lejos No pasa nada No estarás ahí, ¿eh? Vale No, tampoco Ah, vale Nos dan 600 puntos por Pokémon derrotado Entiendo Por Pokémon esmeralda Sí De locos Vale, está bien No pasa nada Vale, 114 Que no 115 Vale, nos derrotan No pasa nada Los humanos tenemos sustancia Los humanos tenemos sustancia 114 Y los son Luis 115, ¿eh? Vale, no pasa nada Un momento Eso fue gracioso Me tienen que dejar atacar, pero ya Uno Dos Uno más, chicos No nos da tiempo a más Vale Subimos otro nivel Ok, perfecto Así me gusta Dice Samantha Subiendo de nivel ¿Quieres seguir entrenando? Sí Bueno, vamos con uno bronceado Hay dos tipos de entrenamiento para Hercross Bicho Lucha Ok No, no, no Vamos a seguirle veando a Samantha Son 50 segundos y la experiencia y progreso de movimiento es alta Vale El problema es que Vale, uno fuera 115 con Samantha Perfecto Un sueño hecho realidad Bueno, casualidad Sí, es verdad, verdad Una locura ¿Te imaginas? No Chicos, tenemos que acercarnos a él Ah, pone que ya hemos subido de nivel ¿Vale? Ok Un nido de monstruos En el dojo Esto que es, genios Sí, sí, sí Vale, nos derrota, no pasa nada Nos vamos a matar a todos Somos Eli Sí, eso he dicho Bueno Vale, te metes en un nido de monstruos y no te da tiempo ni a atacar Ok No pasa nada Mira, van a seguir atacando No pasa nada Otro nivel más Como vayamos a nivel por dojo Serían 9 y 7 16 Y 4, 21 niveles más No va a ser eso, yo creo De todas formas Tenemos que liberar también Squirtle ¿Vale? No puede ser que Samantha lleve nivel 115 y Squirtle sea nivel 1 ¿Vale? Porque Rayquaza va a hacer un ataque en área Y lo va a reventar A ver aquí, nos hemos confundido Eso sí Ah, eso es la tripa, ¿verdad? Vale Sí La tripita, ¿eh? No ha hecho Sí Camino Aquí estás jugando Eh, estoy explicando la ascensión Ok Pues venga, que no se note Hay que derrotarle, chicos Vamos, revive, revive, revive Y ataca Bueno, hay Hemos fallado Vale, no pasa nada Vale ¿A otro nivel? Por favor No Ok Esto sería Samanta Vale Ah, vale, vale Era el spotty, creo ¿Utilizas spotify? Sí, sí Bien hecho Dímelo Está en la ascensión He abierto una puerta Y como había Me había puesto antes 115, ¿no? Digo, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí, no? La puerta que era, tú Sí, sí La puerta que era Me ponía mucho La puerta ¿Hola? El diante Ya sabes cómo se hace Esta vez, sí No es Claro No es largo, ¿a qué no? El último paso Aquí sí Es una suerte Y es flipa Suerte Qué locura Sí ¿Te digo lo que tienes que Te piden? Venga Sí Que todos Necesitemos armas especiales Enormes especiales En las mapas Ojo Si no Raygan o Sander Bueno, todos podemos tener Raygan Yo creo No es tan descabellado ¿Cuál es la...? Ah, jodido, pero ¿Sí? Uno que tenga también La Jujol Negro Y otro es Matrioshka Vale El tiene todo El tiene todo El tiene una de más Vale Perfecto Estoy aquí en ascensión, ¿no? Abro una puerta Me ha puesto antes 115 en el Spotify Empieza a sonar solo ahora 115 Y yo tipo ¿Cómo? ¿Esta puerta que ponía? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es? ¿Esta puerta que tiene puerta? ¿Esta puerta musical? Sí Ya veo, ya veo Venga, vamos A entrenar Episodio especial del dojo Hay diferencia entre este dojo y el original En el original eran tres plantas Dos con minions Y en la tercera planta había Habían tres bosses, ¿vale? Tres hostias Efectivamente Tres bosses que te dan una hostia cada boss Aquí, como veis, pues va por tiempo Es verdad que se gana mucha más experiencia Pero... Está bien Hay infinito a revivir Doble golpe, vale Ok, se acaba el entrenamiento Vamos a seguir Vamos a gastarlos todos, ¿vale? Un poco ¿Eres un Rayquaza? No Eh... Os he escuchado, ¿eh? ¿Estar es G? Sí, sí, os he escuchado Bueno, que estoy jugando Hack and Slash No, no puede ser que empecemos Vamos esto, tío ¿Es obligado al rollo 4? Sí Sí Perfecto Nooo... Qué buen easter Vamos, chicos No pasa nada En pie, Samantha Méteme un trueno Méteme un trueno, por favor Vamos Buenísima Acércate Ok, no viene él Vamos nosotros a por él Vale, no pasa nada Eso es lo que hacía Morata en el culo de General Mío ¿Qué? Nada, nada Eso es lo que hacía Morata Cada vez que veo una bonificación Sí Te pego, dale Eh, no rota No, venga, vamos Ok, listo Subimos de nivel, perfecto Quiero aprender chispazo, vale Vamos a ver que nos da chispazo A veces causa parálisis Y a veces les provoca parálisis Causa daño a todos los enemigos que se encuentran en la misma sala Vamos a quitar cola férrea, vale Que no quita mucho, perfecto Nada, que el zombie se me había bugueado Que había matado un zombie, ¿no? Y de repente veo Como por la cara se pone en modo muñón Y se pone a caminar Y de repente dices No, estoy muerto, estoy muerto Eso es lo que me pasaba a mí con la viuda La viuda esta La habilidad de la viuda La araña esta Pero no, pero si lo de la viuda Pues eso, a mí eso yo decía ¿Qué está pasando aquí? Porque he empezado mi sin cabeza vivo Básicamente Como meta mucho chispazo, chicos Para un nido de monstruos Mira, eh Aquí va Vale, ya está Acabamos de pasarnos el FIFA El easter egg de Moon El de Ascension El de Sangri Light Y todos Vaya ataque más chetado, eh, chicos Siempre que sea un ataque de chetado Y no un ataque gratuito ¿Qué ataque más gratuito? Ese ha sido bueno, la verdad Vamos, acierta, hombre No, nos hemos quedado uno No, nos hemos quedado uno ¿Me pegamos ya? Sí, por favor A ti, sí Un ataque que ataca a toda la sala A toda la saga, iba a decir No, a toda la saga, tío Sí, sí, sí Es verdad Pum, cada hostia Pa' cada Pokémon De cada saga Pokémon plata Pum Pokémon esmeralda Pum Pues sí ¿Por qué no? Perla Me los voy a pasar todos Hay que acertar, chicos Este es de oro Un momento, Raminó Gracias Bueno, no puede ser, eh Venga, listo Listo Nada de locos Listo Entra dentro, amigo Dime Vale, perfecto Vale, ahí está Creo que subimos de nivel Ahí está Vale Yo creo que vamos a coger a Rekwaz Y le vamos a decir Hola Hola Sí, así, tal cual, además Vamos a mirar un momento A ver si cambiamos de día Al entrar al dollo Tú no puedes ver Eres ciego Perfecto A ver No Vale Tengo la nada moderada De locos Sí Vamos Al darle ir sin traje Perfecto Perfecto Ya no está competido, eh Para picarle Aunque ya no se le puede picar Mira Me ha dicho Me ha dicho Tu suscripción Ha de renovarse dentro de 7 días Pero parece que hay un problema Con tu información de cobro No sé por qué Eso es 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 Justo Tranquilo que vas a quebrar dos hostias Bueno, lo otro Bueno, eso es lo que tú cobras Te pongo Te pongo Te pongo yo Te pongo yo No huevos Tú sí que no tienes huevos Trapito Ojo mierda Mira esto en toda la persona Apisonadora ¿Qué ha comido hoy? Comida Algo que tú no tienes, rata Tampoco que se pita Eh, sí tengo Vale, listo Está en el Black Ops 3 Y el juego me pone jugando a Nioh El día en que Black Ops 3 es ese Nivel 37, vale Quiere aprender a tizar ¿Qué es esto? A causa daño al objetivo y ya está Ok No nos interesa Vale, sigamos, sigamos Voy a ver qué hay hoy en lo de El recetario de Newton Está en liquidación mortal, eh Para destilar A mí lo que me gustaría era lo de ventajadicto Sería la polla Ajá No, si ya sería Lo cogió de ahí, no, el día Lo de ventajadicto También Estoy seco Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vuelta Vuelta No, no me quejo Me toco Jeje- Piedra de José Fímenos Ah, no, que tú no sabes lo que es eso ¿Te imaginas? General, ¿te puedes quitar la polla morata de la boca, por favor? ¡Mío! ¿Es problema, en general? No vuelvas Ya hemos empezado Claro, únete ahora, animal, y practica el mapa Un poquito Vale, vamos a ir con Este hombre Venga, para subirle un nivel Que creo que me habrá cambiado la nato un momento, voy a reiniciar el juego Vale No, reiniciar el juego, reiniciar el router, cabezón No Nos ha hecho encanto, pero nos da igual Paco, yo me voy a echar un rato, cuando vayan a empezar me aviso Ya hemos empezado un rato Un armaldo, ¿eh? Este Pokémon mola un montón ¿Qué? ¿Es un armadillo en ocho? En armadillo estás tú Eso es verdad, ¿eh? Vale Un momento Ahí está No, lo estoy teniendo moderada Ok Me intento venir ahora, a ver si me deja ¿Qué ha pasado aquí? Vale, vamos a utilizar el cupón dorado con Pikachu, ¿vale? Con Samantha una última vez, por el chispazo Y luego a Squirtle le mejoramos en los demás entrenamientos, ¿vale? Ahí está Listo Nacho, tenemos literalmente una semana para hacer dos easter eggs, ¿eh? Nos da tiempo de sobra No Hombre, y al ritmo de que vamos, más Vale, ahí está Subimos de nivel Ahí está Al 39, ¿vale? A uno del 40 Diez niveles más que ayer En un segundo Así que perfecto Quedan ascensión y origen, ¿no? Ajá Perfecto Eso es Eso es Eso es El problema con Squirtle es que como tenemos Los movimientos enlazados tardamos un poco más Pero nos aseguramos vencerlo Demonios Y centellas No vuelvas No vuelvas Ahí está Súbeme de nivel, por favor Ahí está Perfecto Quiere aprender defensa férrea, ¿eh? A ver qué nos aporta esto Aumenta mucho la defensa del usuario El efecto desaparece al acceder a otro piso Acción una baldosa mágica No nos interesa Algo más tipo protección Sí que puede estar mejor Esto no Vamos con Otro de estos Hercros no lo vamos a mejorar Ahí está el 40 Samantha Ok ¡Gracias! Vale, creo que lo derrotamos Aunque solo sea con el hidropulso De lejos Vale, ahí está Vamos Nos ha hecho esa almuera Fijaros que es de tipo roca Y ataca con agua Vale Vale No hemos subido de nivel Qué raro ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Eh, no, pero ya no puedo mirar ya Vale Bueno, puedes practicarlo tú solo Un poco hasta tener la nad o... Bueno, tienes más juegos Yo no sé, la nad la tengo, la nad la tengo Ah, vale, vale, pues dale, dale Es que no sé por qué no me deja unirme ya Ok, reinicia play, reinicia juego Sobre todo reinicia más consola que juego Vale Subimos de nivel Ahí está, vale Va No, por favor Verde, sangrila Nunca más, ¿no? Nunca más, en mi vida ¿Te imaginas? No, pero la idea es lo que estamos haciendo Tenéis que aprovechar cuando vaya a grabar Porque... No creo que vuelva a jugar Al menos... No, hasta un largo tiempo Algún mapa sí que lo podré repetir Pero algún mapa en concreto O sea que hay que aprovechar, ¿vale? Vaya... Vaya... Acróbata Vaya, hombre, vaya... Vaya, vaya... joder con rodar también la papaya exacto con un poco de suerte sí joder a las 4 la mañana que no vuelvan nunca que se ha quedado toda la vida toda la vida ya fosilizado perfecto vale vamos a aleviar un poquito a hercroz es que no sé lo que hacer eliano me dejaba un imaturo hola yo copié el anad eeeeh a ver te invito vale y si no después intenta unirte a mi grupo a ver si te deja esta es la primera partida me hayan metido mientras fijaos lo que mete hercroz y sin hacks eh Nacho como que sin hacks si bueno Nacho como hackea el juego en verdad eh es que es verdad es que este bicho es un puto hacker sabéis que es un escarabajo pelotero no joder como tocan las pelotas no no y es que no tocan las pelotas imagina vale ahí está no creo que subamos de nivel no vale vale en este caso vamos a seguir con squirtle a ver no voy a dejar tampoco eres tú creo a ver si hay alguien reciente online a intentar meterme a él si ya veo aquí yo voy a meter tú en uno que es prestigio 3 de zombies y un maestro de prestigio multijugador eh no no venga como que unen el grupo este es gamer no 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 ¿Erian eres tú? si ah si me deja unirme a ver si no reiniciar otra vez el juego si tengo que reiniciarte el juego reiniciaron a totarmelo na si por si acaso tiene la reiniciaron vale suben un nivel suben un nivel por favor por favor vale ahora ahí esta 36 jaja prophe dice general squirtle has subido nivel que bien jajaja jajaja bueno cuidado que se nos a metido un zombie de disorder totem en llamada Vamos a ver si quiere cerebro O quizás Quiere un poquito de plomo Eh, cerebro No, ni se lo ha pensado, eh Hombre Para regalárselo a generar Que el pobre no piensa No, eso es verdad, eso es verdad Raviré humilde, menor Entonces lo que vamos a hacer es Básicamente ir con los ataques de Samantha Enlazados Para ponerle de cara a Rayquaza Y Squirtle y Hercross que ataquen a distancia, ¿vale? Sí, sí, sí Pero Sí, sí Te voy a iniciar como 20 de ceremonia moderada Ahora, estrita Increíble Puto general, como hackea general Vale, nos quedan 4 entrenamientos Y reiniciaré directo, ¿vale? Esto es un especial de Dojo Makuita Y... Intentamos Y vamos Y ya Último gameplay Y... Si Dios quiere Y si no quiere Dios Pues también, ¿vale? Vamos a reventar ese Rayquaza Y terminar con esto Aunque nos queda todo el postgame Pero eso más adelante Nacho, al final se da Rayquaza Dice Dios, soy Dios Y no quiero Sí, pues algo así nos dijo Cuando llegamos allí Nos dijo Mira, yo soy un ser de los cielos Tú eres un ser terrestre Explícame qué pollas haces aquí Y yo Hola He venido volando Un momentito Y dice No Me invades el espacio aéreo Crack Déjame Nacho volado Sí, sí, sí 9, 8, 7, 6, 5, 4 Nido de monstruos ¿Vale? 3, 2, 1 Aquí llegamos a entrar con Pikachu Ya está Ya se ha acabado Vale Vale, nos han reventado ahí 100 veces No pasa nada Perfecto ¿Cuántas veces? Estoy deseando que de camino a Rayquaza Aparezca un nido de monstruos Voy a echar un chispazo con Pikachu Que sabéis que ataca toda la sala Y ahora en vez de huir Lo estamos buscando ¿Cómo cambian las cosas de un día para otro, eh? Es increíble Que no incre doble ni incre triple Sí Ok Sí, pero más vale que no vea a ese Pikachu Que le cortó la cola y las orejas Y los mofletes Ramiro, que te hayan cortado la colita a ti No significa que a mi Samantita la vayan a tocar, eh También te digo ¿No? A general A general General No, no, tú piensas que se ha cortado Morata Bueno, pero el destrozo que le hizo a Morata Pues... Nos eliminaron, sí Pero marcó Morata, sí Así que listo A correr Así que listo Morata es tonto Es páginas Chavales, todo eso por Ramiro Pon en los comentarios Ramiro, puto No, Rata No Nacho, Rata No Esta es que no Esta es que no Ay, me veo la espaldita Y estoy calzado Que le eches hago calzado Nacho, te estás haciendo viejo Sí, esto es verdad Viejo, ven Tengo 100 años Pero me siento como un niño de 10 De medio No, Ramiro, de 10 he dicho De medio De medio Vale, subimos de nivel Nivel 37 Quiere aprender General danza lluvia A ver Hace que caiga lluvia en el piso Con este tiempo atmosférico La potencia Al momento El tipo fuego se reduce Mientras que el tipo agua aumenta Esto sí que me puede interesar Mancho, mira como baila general Sí Sí, lo sé Lo sé, lo sé General General baila Y hace que llueva Eso a ti no te parece de locos Pues la verdad que sí Creo que no se lo vamos a enseñar A ver, nos quedan dos entrenamientos Vamos con Heercross Nacho, ¿está Nacho con un barchís? Puede ser, no lo descarto Pero eso siempre Fijaos, es que si le hace un doble ataque Heercross Con semillador a Rayquaza Le ataca De una a cinco veces un turno De una a cinco veces otro Luego le haría el pin misil O sea, le puede hacer un destrozo en un turno Pero claro Tenemos que tener la suerte de nuestro lado Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Ataco dos veces seguidas con pin misil Que es del uno Ese es del tres 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 Vale Pues eso nos faltaría para poder jugarlos Porque nos falta por jugar que tenemos Para el easter egg Ascension Origins Uy, Ascension Y Shadow of the Evil Uy, Origins Que es del tres Sí, Shadow of the Evil Ese sí que lo he jugado Me parece Ese ya tiene tantas cosas que tampoco es que me O sea, ese sí que lo veo un poco por debajo A lo mejor a los más clásicos Porque tiene muchas cosas y eso Pero bueno, sigue siendo muy buen mapa Perfecto Eso es lo importante No, eso no es importante Call of the Death tenemos que comprar, eh En el cuatro Y tenemos que jugarlo Ese sí que es un pedazo de mapa Vamos De los mejores Vale, ese yo creo A ver, no Son seis euros Entonces ese Que se lo compre el Ian Yo creo Yo me lo compro también Y así os lo dejamos a ti a general Y listo Tú te compras el plus Se lo dejas a el Ian Y yo le diré Ese juega a general A cambio del plus Es que me quedan siete días de plus Por eso Pero bueno, está bien En siete días seguimos reventándolo Los zombies Vale Y... A ver, también tenemos que jugar Resident Evil y no Crisis, ¿sabes? Claro, claro No sé también Es que el plus, Nacho Ya, ya lo sé Pero por eso Que no se te olvide que tenemos eso ahí también Ok, pues vamos a guardar Vamos a reiniciar, ¿vale? Vamos a volver a ver directo Un momento Por favor Ahí veis, ¿vale? Samantha nivel 40 General nivel 37 Herkos 31 Así que habría que comparar la diferencia Entre antes de entrar al dojo Y ahora Y ya habéis visto En una hora Lo que hemos... Menos de una hora Todo lo que hemos subido Así que vamos a guardar Dos niveles Dos niveles Pero así Digo, mirad, chicos Hemos subido diez Nada, ni uno Vale, pues eso Reinicio directo Y ahora vuelvo Y continuamos, ¿vale? A ver si tenemos suerte Y vamos a por el final del juego ya Así que hasta ahora No vuelvo 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 Gracias.